Y vamos allá, cuando el amor llega así o de esa manera No se da la cuenta, a ver, a ver, a ver A ponerlo en la playa, a morderme el pasado por el sol Ven, 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 ven Vamos allá, vamos allá Tú que vivías, yo la vez que vivías Vamos allá, vamos allá Tú que vivías, yo la vez que vivías Si hago mal No tienes razón de Dios Eres mi vida si te encuentro de verdad Eres mi vida si te encuentro así de nada Lo mismo fue ayer, hoy pienso en ti No me encuentro de abandono Era mi vida la fortuna desde ti Pero que un día si te encuentro así de nada Lo mismo fue ayer, hoy pienso en ti Vamos allá, vamos allá 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 ¡Gracias!